hola mi gente bella buen día o buena noche dependiendo en qué horario nos estén viendo en esta ocasión les tenemos este divertido vídeo espero que sea de su agrado y recuerden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones gente démosle pelas a camarón gente ahora teniendo apoyo démosle aprovechemos a darle pelas y si nada más así que no se preocupe vamos a tener más de pelas de gente de la pantalla hola eric como está bienvenido ha llegado el momento exacto ha llegado en el momento justo miren le voy a contar rapidito porque yo sé que acaba de vivir verdad mire prácticamente no lo están apoyando y entre pocas por si no sabes está más actualizado que vos sí pero yo estoy diciendo que hay que darle pelas o sea entre pocas palabras démosle pelas a camarón para este lado papá para este lado papá vengase gracias eric cómo está eric bienvenido un beso eric eric le damos pelas a camarón aquí yo sé que aquí se iba a querer darle pelas a camarón vamos 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 5 vamos a necesitar 5 gente gracias malapaga gracias catracho gracias si es verdad es y delgado jayson gracias 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 una rosita vamos a una rosita gracias gracias maravillante espero no esperen que se activen los dobles gente cuando se activen aprovechamos ahora gente ahora aprovechemos a darle pelas a camarón ahora sí vamos los dobles los dobles los dobles gracias viejo chévere por la rosita vamos a amigair gracias vamos gracias henry ortiz gracias vamos necesitamos más los dobles vamos a ese nos está yendo gracias gracias henry ortiz vamos vamos triple digo la la gracia henry gracias vamos vamos alguien que llegue por ahí a salvarme vamos vamos gracias jayson gracias doble doble despierto 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 vamos 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 aprovechemos doble aprovechemos doble rápido 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 dejo dejo de pelas a camarón camara en ese momento hola eric hola conquista gonzalo flores hola gracias vamos punto vamos vamos gente vamos déjole pelas a camarón miren cualquier momento va a llegar alguien y le va a tirar fuerte a camarón así que no se confíen no es de confiarnos gracias punto gracias maría gracias maría muchas gracias maría gente déjole pelas a camarón miren ahorita camarón está queriendo ver todo su tirador y va a llegar alguien y bien él y usted qué tal cómo está que me cuenta de bueno gracias muchas gracias vamos 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 gente gracias maría muchas gracias la abuela si ya vine aquí a la casa hay disculpe que no le había avisado vamos este vamos gracias alex gracias gente démosle pelas a camarón faltan pocos segundos gracias le quitamos la win claro le quitamos la win porque hizo trampa pero gracias 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 pero qué tal le ganamos esta vamos si yo está muy peligrosa así nos están diciendo de que está militarizado todo el país y que no recomiendan mucho que vayamos así que una suscriptora me mandó un vídeo en instagram pero no sé dónde estará de cómo estaba ya en ecuador y no te tuviéramos cuidado dijo que porque ella sin confianza que no nos recomendaba y pero no te olvido mandar el vídeo a ver qué se hizo baila y lo mandas pero para encontrarlo a ya día fue entonces y el montón de mensajes que tengo uno tras otro tras otro tras otro tras otro y vos crees que es lo vos uno tras otro tras otro tras otro tras otro y si responde el pompe esperame pues papá que yo y cuando yo ponía el cofre se trabó esta cosa y no la pude mandar ganadores 20 100 monedas para quienes compartan vamos a ver 50 démosle pelas a la cama gente usted enseña los mensajes y sin ninguno sin responder y después dicen que la que no respondo pero yo sí voy a respondernos más que estoy atrasado tiene tiene 100 monedas creo 200 monedas 100 monedas tiene pero tienen que compartir el en vivo 4 rosita para los dobles gracias 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 el envío para que participen en el 444 démosle pelas a camas gracias a louis gracias a mi 424 4 4 gracias 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 también gracias gracias vamos 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 ¡Vamos! ¡Gracias, Luis! ¡Ay, qué lucho! ¡Que mande algo por lo menos! Gracias. ¡Ay, no, Dios mío! Muchas gracias por no abandonarme. Gracias, Yuyu. Gracias. Estamos jodidos. Gracias, Yuyu. Gracias por ayudarme a darle pelas a cama. Gracias, Yuyu. Mi fiel amigo, gracias. Gracias, Yuyu. Muchas gracias. Gracias, Pati García. Muchas gracias. Vamos, ayudemos a Pati. Salvemos, nos vamos. Si se puede. Jaime, muchas gracias, Jaime. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. De vale pelas, gente. Hagamos otra Wiggas con camarón. A ver. Gracias, Yuyu. Muchas gracias. Otra Wiggas, claro. Vamos, gente. Gracias, María. Gracias, Dani. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos, gente. Dani, gracias, Dani. 8 de llegar al top. Para entrar al top. 5.8. Nos faltan. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. A nosotros nos faltan 44.000. ¡Ay! Ya casi, gente. Ya casi. Vamos, vamos, vamos. A recuperar. Ah, cierto. Tengo que recuperar las 4 Wiggas que me robó. 4 eran 3.000. No faltan gente. Ve, si ya me voy a casa. ¡Yuyu! No, Yuyu. Pero muchas gracias por apoyarme, Yuyu. Hola, Nat. Bienvenida, Nat. Muchas gracias. Vamos, gente. Démosle pelos a cama. Démosle, démosle. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ayudra, van a subir en el 4K. Ya pronto. Vamos, gente. Jaime, muchas gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Yuyu, dicen. Yuyu, muchas gracias. Acabo de salir de trabajar. Oh, ya entiendo, Yuyu. Ok, entonces usted va a cuidar de ahí en el camino, Yuyu. Y muchas gracias también por su apoyo. Vamos, gente. Démosle pelas a cama. Ahorita lo voy a tirar con todo, gente. Vamos. Vamos a ver. La Fátima hizo 4 monedas. Bueno, a ver si me voy por... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué voy a manejar? ¿Por qué voy saliendo? Solo una, bichito. Solo una agarraste. Vamos, gente. Ve si me voy porque voy a manejar que voy saliendo del gimnasio. Vale, voy a mandar otra, bichito. Ponte las pilas. Gracias, Luis. Muchas gracias por su apoyo también. Voy a ponerlo de 200 monedas. Ponte las pilas. Ahí compartí el en vivo. Compartan el en vivo que hay 200 monedas ahí regaladas. Vamos, gente. Vamos a tirar con ti a cama. Vamos, gracias. Vamos. Hagamos esto. ¿Quién? ¿Quién me salva? ¿Quién me salva? ¿Quién dice yo? Vamos, Snipe. Snipe. Por favor, Snipe. ¡Santaná! Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Yu Yu. Gracias, Luis. Gracias. Te voy a... ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! ¡Quién!